El Eurohotel está a menos de 500 metros de King's Cross y S.T. Pancras, en una bonita calle en forma de media luna de la época georgiana. El hotel, que ha sido reformado, ofrece vistas panorámicas y acogedoras habitaciones con conexión inalámbrica a internet gratuita. Construido en 1807, todas las habitaciones del Eurohotel disponen de televisor, homenaje de té y café y una radio. Algunas habitaciones tienen vistas a los jardines de Cartwright y la mayoría dispone de baño privado. Cada día se sirve un completo y delicioso desayuno inglés en un comedor amplio y luminoso. También hay opciones más ligeras disponibles, incluyendo café fresco y zumo de fruta. El Eurohotel está situado a 10 minutos a pie del British Museum. La animada zona de Candon está a 20 minutos a pie y Covent Garden, con sus tiendas y teatros, está solo a 1,6 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!